Otra victoria en la ciudad deportiva Joan Gamper buscará este viernes la Unión África Ceutí para ampliar su racha de los últimos tres encuentros en los que ha sumado un pleno de nueve puntos que lo mantienen en puestos de playoff de ascenso como cuarto clasificado con 37 puntos, con cuatro de ventaja sobre el sexto. El último triunfo ante el potente Burela por 4-3 ha sido la confirmación del buen momento de los blanquinegros. Estoy contento, después de dos victorias fuera de casa creíamos que la afición se merecía estos tres puntos, sí que es verdad que era para nosotros un partido de playoff por lo que significaba para nosotros, la verdad que la victoria era muy importante para seguir los puestos altos de la tabla y bueno, la verdad que contento con el equipo y con la afición que creo que eso lo merecía. A falta de nueve jornadas el equipo caballa ha dado un paso al frente en los últimos partidos para posicionarse como serio candidato a disputar el playoff. Después de estos últimos partidos en casa creíamos que no estábamos bien y bueno, creo que esta semana hemos trabajado muy bien, ya hemos llevado dos semanas anteriores también trabajando bien y bueno, la victoria por fin ha llegado, creo que la afición se lo merece y es lo que queremos darle. El Barça Atlético no llega en un buen momento al partido de este viernes tras haber caído derrotado en la última jornada ante el Real Betis Futsal B por 5-4 en el duelo de filiales. El conjunto de Sergi Alticent está pasando por un bache con tan solo una victoria en los últimos seis partidos jugados. No obstante, los azulgranas se encuentran undécimos en la clasificación con 25 puntos, lo que les permite tener encaminada la permanencia. Muy importante estos partidos que vienen ahora, creemos que estos partidos pueden afianzarnos si queremos jugar el playoff o no, queremos ser ambiciosos, trabajamos durante la semana para ganar los partidos y queremos estar en playoff y creo que vamos hasta allá arriba. En la primera vuelta los culés dieron la sorpresa y ganaron por 4-10 en el Guillermo Molina.